¡Oh, oh, oh! Ok, sí, sí, dos, 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 hola, ah. Ok, sí, sí, dos, 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 hola, dos. OK. Si, 2, 2, 2, 2. Ponla audio. 2, 2, 2, 2, 2. A 2. Si, si, 2, 2, 2. OK. Audio. Cámbito 5, 6, 12, 12, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Gracias por ver el video.